Bueno, vamos hasta el jurado, por favor, Norita Rodríguez, adelante. Buenas noches, Jennifer Justo, Karina Caro, la coreógrafa, empiezo uno por uno. Karina Caro, una coreografía súper arriesgada, difícil, buena, linda, la ajustaste bastante. Te felicito por sobre todo como maestra y profesora por enseñar a Jennifer. Ahora vamos, Jennifer. Fuiste mejorando poco a poco, ahora se nota tu evolución. Eso te debe a tu gran coreógrafa, que no solo es coreógrafa, también es profesora, se nota en la pista. Justo, lo tuyo es excelente, indiscutible, tu fuerza y tu magia en el escenario se nota. Sea en televisión, en un teatro, en tu gimnasio, donde sea, a mí notas esta. Ocho, Norita Rodríguez viene, vamos a la calificación. Por favor. La señora Gauta, adelante Milba, vamos. Bien, la Victoria Musi. Bueno, me vienen normalmente algunas mujeres DJs paraguayas. Fuerza Victoria Musi, fuerza. Bueno, perdón, perdón Milba, disculpame, ya que tocas el tema, ¿cómo armamos ahora el top five, por ejemplo? Nati Dolja, Victoria Musi, Norita Rodríguez. No, no, Norita. La ponemos entre las primeras cinco, me imagino. Claro, claro, pero, y después está una alemana que es re pro, o sea. No, número cuatro. Ah, ah. Cuarta la alemana, sí. Bueno. Bienvenidos a la pista, señorita Jennifer, señor, señor, perdón. Nati, justo, qué bien te quedas, papi. Bueno, y por supuesto, Karina Caro, la bella Karina Caro. Bueno, me encanta, Jennifer, el dominio en las barras que tenés. Aparte, tus movimientos estaban acorde al rol que estabas desempeñando. Me encanta de verdad que te creas eso y que así también te muevas. Te luciste, Dios mío, no sé si se prestó la música, te desplazaste, hiciste lo que quisiste, te burlaste de todo. De todo lo peligroso y con muchísima soltura. Me encanta, mirá, mirá, mirá. El acting, me encanta, me encanta la historia, se entendió. Chicos, por favor, vean, aprendan a las otras parejas. Ella es una modelo y destaco también a Ana Laura. Ustedes se dan cuenta, las modelos están actuando. Me encanta, me encanta. Bueno, una cosita que te quería decir. Jennifer es como débil, como sensible, como naif. Sin embargo, sos una mujeraza, Jennifer, te felicito. ¡Diez! ¡Diez! ¿Cómo aplauden los señores ahí, eh? Nunca los había visto los tres ahí. El del medio está, pero alucinado está. Bueno, vamos a la calificación secreta del señor Melamed, por favor. Bueno, buenas noches, chicos. Felicitaciones. Lo que he visto fue fabuloso, fantástico, lejos lo mejor de la noche. Hoy en Baila conmigo, Paraguay. Ahora a usted, señorita, se le parece mala de la foto que me regaló hace dos semanas, ¿verdad? Es lo que dice la música. Yo creo que ayudó muchísimo, aún todo, en esta apuesta que he visto. Justo, fantástico, es el mejor papel que vos podés hacer. Excelente. Yo creo que esto fue perfecto. Allá está la coreógrafa, como dijo mi compañera, Karina Karof. De ustedes dos mujeres, bellas muñecas, se me ocurre algún video de por ahí, bueno, protagonizarlo. Pero eso es harina a otro costado. El baile, la coreo, todo perfecto. Felicitaciones. Bueno, ya está la foto, el voto secreto de Jotina Escribana, del señor Melamed, hasta ahora 18. Calificación de la señora Castiñeira, por favor. Muy buenas noches, Jennifer. Justo. Lo bueno de este bailando es que este jurado tiene su particularidad. ¡No! Sí, es una cosa así. ¡Petacular! Porque cada uno con su locura, te juro. Claro, claro que Milba de repente da un 10 en donde no tiene que dar, da un 3 en donde tiene que dar. Y cada uno así, digo. Estamos aquí hace cinco años, ella cuatro, y bueno, cada uno con su gusto, como dice la gente. Claro, eso es lo que hace perfecta esta mesa, de que todos somos diferentes. No ven cosas que yo no veo y así es. Así mismo es Milba, estoy de acuerdo. Porque claro que Justo es un gran profesional, es increíble como baila, tiene una destreza así impresionante, pero no así su acompañante la señorita Jennifer. Ella a mí no me llena, no me gusta, realmente es así para mí cero. No, no soy mala. Pero ¿dónde no tiene? Califico el baile, no tiene nada que ver el cuerpo, tampoco. Ah, bueno, no, perdón. No me gusta como bailarina. Pero con el cuerpo llena, me imagino, ¿no? No, aparte ese no es su cuerpo, según el Twitter que acabo de recibir, que tiene 80 cirugías. O sea que su cuerpo tampoco es, no tengo nada que criticar, pero bueno, cada uno con su gusto. Yo me decía, Suni, siendo que vos calificás mi baile. Por eso acabo de decir que califico el baile. La primera vez me dijiste que no hubo tiempo, me pusiste usted. No estoy hablando de tu cuerpo, acabo de aclararle aquí que eso. En el segundo, en la segunda nota me dijiste que no te gusta mi cara. Vos tenés que calificar mi baile, no mi cara. No, yo califico todo. En el otro me dijiste que no soy simpática. Espera un rato, yo califico el acting. Para mí que es algo personal, Suni, no sé. No, nada, no tengo nada personal contigo, nada, pero nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ni siquiera nos conocemos. Acabo de recibiendo el Twitter, dije. ¿Y qué tiene que ver eso? Nada, repetí nomás lo que decía el Twitter, porque puedo repetir y no tiene nada. ¿Y por qué no te llena mi baile? Y estoy explicando y estoy hablando y no me das bola. Pero estoy mejorando, Suni, desde que vos me calificaste a mí. Yo todavía no terminé porque tú, digamos, tu coach es una excelente coach. Y la conozco a Karina que ahora hace tiempo. Pero vos sos una tipa que no me entiendas. Pero mi coach, a mí tenés que calificarme, no a mi coach. Espera un ratito, tu coach es la que te prepara, porque vos cero. Vos no te vas a preparar sola, justo puede ser, pero vos nada que ver. No sé, ¿cómo te explico que vamos a hacer una campaña para que venga Liliana Álvarez en tu lugar? Porque todos los participantes prefieren a Liliana Álvarez en tu lugar. Bueno, sí, Suni, por favor. Señora, señora, con mucho respeto, quiero saber qué parte de la coreografía no le gustó. Porque yo creo que hoy se desempeñó. No, espera un ratito, profesora, te estoy hablando. Estoy hablando. Y yo acá soy la jurada y se respeta lo que yo digo, ¿ok? Tiene un 10, tiene un 8, tiene un 9 y no sé qué diablo. Y vamos a terminar esta historia con un 5. Y se acabó. ¿Pero por qué? Opa. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Perdón, ahora estamos en el horno, se calentó la bestia. Yo quiero decir algo, yo más que nadie la conozco a Jennifer, desde otro trabajo ya en el teatro. Y Jennifer, de lo que fue antes, desde que empezó el certamen hasta ahora, ella mejoró bastante. Y no lo saben solamente los miembros jurados, toda la gente. Yo veo su evolución, la profesora también está muy contenta con su trabajo. Pero bueno, es la opinión del jurado, tenemos que respetarlo. Muchas gracias. Justo vos sos un gran profesional, voy a terminar diciéndote esto, vos sos admirable. Pero no me terminan, no me dejan hablar, no termino de hablar, no termino de opinar. Entonces, mi nota fue un 5 y se acabó. Punto. Decime qué es lo que me falta, Zunia, si yo trato de mejorar la próxima. La próxima vez que me dejes hablar, te voy a decir. Porque mi nota era mucho más alta. Pero ¿y por qué? Porque te pido tu opinión, vos me bajas puntos. 5, terminó. Bueno, 5, inamovible, no sé. Ahora que ya tengo 5, puedo seguir hablando. Y puedo decir que Zunia es envidiosa porque me criticas mi cuerpo. Tu cuerpo que no es tu cuerpo. Es mi cuerpo. Porque tenés 78, cirugía, tenés silicona por todo un lado. Bueno, no te critico. Aparte, yo no critico eso. Yo te hace una cosa, yo te hace una cosa, Jennifer. No estuve criticando tu cuerpo, que te quede claro eso. Ya pusiste el montaje, así que me da igual todo lo que estoy diciendo. Y bueno, y por eso, callate nomás. Bueno. Si yo voy a tener que tener envidia de vos, primero me suicido, después resucito otra vez, después vuelvo otra vez a la tierra, porque yo no tengo envidia de nadie. Yo soy lo que soy y fui lo que fui gracias a mi esfuerzo. Y aquí estoy. Tendrías que tener envidia por este cuerpo y este rostro. No vas a lograr con cirugías. Soy una señora. Vos no vas a lograr con cirugías. Tengo dos. ¿Qué? Que con cirugías vos no vas a lograr mi rostro y mi cuerpo. No necesito porque nací bella. Y tenés que nacer por tu edad. Continúo siendo bella. No tengo una era envidia como vos cuando me río. Mis dientes perfectos. Mi cara perfecta. Tengo dos hijos y vamos a quedarnos por ahí. Por algo fui lo que fui. Y en belleza no hablemos, ¿ok? Yo no te critiqué el cuerpo. Vos saliste con eso. Por eso yo estoy lejos de llegar donde vos llegaste, Zuni. Lejos. ¿Qué cosa? Estoy lejos de llegar donde vos llegaste. Tenés que tener capacidad para eso. Mucha capacidad. Eso se llama... Eso te doy la razón. Capacidad. Tenés toda la razón. Simpatía y una serie de atributos que tenés que volver a nacer para que tengas lo que yo tengo. Bueno, chicas, ya que son las dos muy bonitas, no... Paren con las... Me duele ver a dos mujeres tan lindas. Pero es que yo no estoy compitiendo con nadie, Kike, a esta altura de mi vida. Yo, cuando era jovencita, competí. Gané, tuve mis cetros. Yo estoy en otra cosa, estoy en otra dimensión. Y esta chica no me dejó de terminar de hablar. Pero yo no puedo compararme con una chiquilina cirujeada de 24, 25 años. Imposible. Yo soy lo que soy y así soy. Y gracias a lo que soy llegué a donde llego. ¿Sabes qué, Zuni? Acá se califica todo. Acá se califica todo. No, yo no te critiqué. Si yo no hablaba hoy, ¿cuándo te iba a hablar? No te critiqué el cuerpo, querida. No, yo no te critiqué el cuerpo, querida. Pero ellos son bailarines, Zuni. Nosotros no. Está bien, está bien. Pero para vos tu baile fue lo mejor. Yo también digo que yo soy la mejor jurada y punto. Pero no soy. Entonces cada uno dice lo que quiere. Bueno. Calderini, por favor. Bueno, ya está. Zuni, castiñera, no quiere. Vuelvo a repetir. No me gusta esta discusión entre Zuni y Jennifer porque son dos mujeres hermosas. Y estar discutiendo de belleza no me parece. Yo te voy a decir algo. Yo creo que a esta altura de mi vida yo me merezco respeto. Y más que nadie. Hablé de eso hoy. Los puercos que hablan de Zuni, castiñera, porque no tienen nada que decir. Son unos chanchos que se revuelcan en su chiquero y no salen de ese lugar. Entonces respeto a cada uno. Yo te respeto y te respeto más por tu edad. Pero yo también merezco respeto porque soy mujer. Yo no te falté al respeto. Yo estaba hablando de tu baile. No hablé de vos ni de tu cuerpo. Y Kike salió a hablar de tu cuerpo y comenzaste a hablar vos. Tenemos un total de... O sea que terminó acá. 23 puntos. De mí va a escuchar muchas críticas aún. Perdón, yo tengo... Pero Zuni, yo no tengo la culpa del cinco que le pusiste. Aclarado, porque si no... Yo dije que tiene un cuerpo fantástico. Para mí es completa esta chica. Digo, en cuerpo, en cola, en cintura, en pecho, en rostro. Es muy linda. ¿O no? Bueno, ya está. Maestro Calderini, por favor, calificación. Jennifer, Justo, Karina. Coincido con Raúl. A pensé que coincidías conmigo, que es completa de cuerpo. En este caso, porque para mí fue la mejor coreografía de la noche, por la interpretación. Gracias. Sobre todo. Lo único que tengo que decir, en este caso, Justo, bailá con mucha fuerza todo, pero bajá un poquito porque fue un poco exagerado. Entiendo lo de la bestia todo, pero igual es como que, ah, estoy aquí y he estado una diosa a ella. Pero nada más por eso. ¡Nueve de Calderini! 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 ¡Nueve de Calderini!